Es la ira de un padre frente al asesino de su hija. Así inició la audiencia de la persona que confesó haber matado a su ex enamorada. Eduardo Salas Fernández, de 21 años, pasará los próximos nueve meses cumpliendo prisión preventiva por el delito de feminicidio, tras asesinar de 10 puñaladas a su expareja. La estudiante de Ingeniería Ambiental, Carla Soraya Salcedo Enríquez, de 21 años. Quisiera pedirle disculpas a la familia de la bravia, en este caso en la que está presente su mamá. Solo quería que se vea mi arrepentimiento por todo lo que ha pasado. En la audiencia también estuvo presente la madre de la víctima, quien pidió la máxima pena para la persona que citó con engaños a su hija, para asesinarla en su departamento, tras un mes de haber culminado la relación. No acepto tus disculpas porque le quitaste la vida a mi hija. Yo exijo la máxima pena para esta persona. Así le den 30, 40, 50 años de cárcel. A mí no me devuelve la vida, a mí no me devuelve mi hija. Mi hija está a cinco metros bajo tierra. Él está vivo. Va a disfrutar de su vida. Los familiares de la joven piden que el hecho se investigue a fondo, pues sospechan de la participación de otras personas.